Estamos haciendo un recorrido por la academia Martín está en el bajo ¿Una sonrisa? ¿Una sonrisa? ¡No! 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 ¡Ike semacin inches! Hola. ¿Qué? ¿Quién es? Acá, acá le iba hablando. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. ¿Quién es? ¡Hable, Che, un saludito! ¿Qué? Un saludito. Esta baila haciéndole cosquillas. Muy bien, ¿eh? Otra vez. Un, dos, tres, va. Muy bien. Y ahora van a cantar esto. Van a hacer esto. Van a hacer... Este es el Mi. Lo hicimos en Mi menor. Vamos a hacer el Mi mayor. Y vos vamos a cantar esta nota. ¿Te lo acordás? ¿Listo? Va. Entonces, usted es. Es el Mi mayor. ¿Ok? Bueno, una vez más. Acuérdate vos, ¿eh? Va. Un, dos, tres, va. No se te escucha. Un, tres, va. De arriba. No, dos, tres. Por favor. De arriba. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No, no, no. No, 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 no.